ok en este vídeo vamos a ir al grano como decimos mostrándoles todavía mis pascuas como me quedaron de diciembre miren qué lindas miren qué preciosuras como quedaron como que si ayer las compré para que decoraran mi mes de diciembre miren qué lindas están pero en este vídeo no les vengo con mucho porque nada más nada más es una invitación la que yo le voy a mandar a esta señora caro 50 y no le vamos a decir ni sobrenombre ni le voy a decir nada ni tampoco le voy a perder el respeto porque yo sé que ella está mostrando en esos vídeos un personaje muy educado muy preparado muy estudiada muy profesional y eso se respeta en este vídeo yo quiero invitar me voy a retirar para que lo vean qué lindo se mira allí mi mesa para desayunar con mis dos pascuas me voy a dirigir como les dije directamente y al grano a la señora caro 50 no importa le estamos mandando vistas le estamos mandando suscriptores le estamos mandando todo lo que ella necesita para que en esta plataforma ella crezca porque la verdad de las cosas que ustedes saben que cuando estos chismes suceden hay una uno se se favorece decimos nosotros porque cuando hay un chisme a la gente lo que le gusta es el chisme y la gente lo que le gusta es seguir el chisme hay veces que hay personas que se intentan sus chismes se inventan sus cosas para subir en esta plataforma por un lado en lo personal yo lo que opino es que haya cada quien con la conciencia porque aquí nosotros no vamos a arreglar el mundo con 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 arreglar el mundo como decimos no se puede porque porque el mundo ya está hecho y cada cabeza un mundo cada cabeza un mundo y no se puede enderezar nosotros lo que tenemos que es respetar respetar la decisión y el mundo de cara que entonces no le vamos a lo que le estaba diciendo esto le va a servir a ella para que la gente la vaya a buscar porque porque yo no le estoy llamando sobre nombre yo le estoy diciendo su nombre el canal de ella se llama caro 50 este es mi primera invitación mi primer invitación porque porque yo le voy a hacer una invitación a ella mirando mi desorden porque son apenas las 7 de la mañana yo le voy a hacer una invitación donde yo le pido que se comunique con el canal de don pifas él le está dando el número de teléfono porque él tiene negocio y su número de teléfono es público y usted lo puede llamar a la hora que usted quiera de su versión para nosotros poderlos quedar calladas hoy yo hice un vídeo donde yo le dije y le hablo fuerte pero es la verdad de usted dependía que nadie la estuviera culpando la vez pasada porque la verdad de las cosas que este guate que de youtube es bonito muchas personas como le vuelvo a repetir se inventa su chisme imagínense señora que han habido personas que se han inventado secuestro para hacer en vistas acá y suscriptores y les ha ido bien entonces no hay ningún problema que es lo que yo les estaba diciendo al principio cada cabeza es un mundo y cada cabeza que vaya como quiera eso se respeta allá a la conciencia de cada quien entonces yo lo que le pido es en este primer vídeo que se contacte con el con el señor del canal él nunca le ha perdido respeto él siempre estado diciendo que es usted la señora con la que la confunde entonces si usted cree que tiene limpia su conciencia y no es comuníquese con él y de usted depende que nosotros nos callemos y hasta le lleguemos a pedir disculpas y le digo le lleguemos porque yo le hice ya un vídeo fuerte donde de usted dependía la vez pasada que la gente que este muchacho no la estuviera confundiendo pero usted qué pasó se quedó callada y discúlpeme escuche mi primera invitación la estoy tratando de usted con respeto como dice como se dice le estoy diciendo con respeto usted de usted dependía que este muchacho se quedará callado y no dijera más nada pero ahora no depende de él porque no es él el de la idea que vamos ahorita a compartir no es él el que está diciendo eso ahora él siempre sigue que usted es la persona que él dice que es y él se le va a respetar lo que él piense porque porque la pose son inconfundibles son iguales pero aquí vamos a enfrentarlo yo me apunto número uno yo me apunto para ir en un caso que ustedes con don epifanio llegarán a un acuerdo que hay que ir yo voy yo voy a mí me encanta viajar yo voy yo voy lo hacemos en un tiempo que esté bonito el clima porque por supuesto ahorita yo no puedo salir si ustedes me dicen vamos ya la otra semana es difícil porque quieren ver cómo está lo puede llevar aquí por medio de mi cocina por mi desorden que a buena mañana ustedes saben cómo está todo o no miren ya se paró wow miren que ya pasó paro de elevar si ustedes me dicen ahorita vámonos cómo voy a salir miren los carros cómo están miren cómo están los carros no se puede allí si quedara yo como cobarde pero yo no puedo salir porque a mí me gusta viajar en carro a mí no me gusta en avión porque en carro uno disfruta más los viajes miren cómo estamos acá miren cómo estamos acá aquí estoy en el corredor miren miren cómo estamos acá esto está terrible mi gente pero a nosotros nos gusta porque venimos de un estado que había menos nieve como lo es nueva york no es así pero ese no es el tema ahorita el tema vamos a seguir miren mi arbolito ya está triste porque ya viene el día que lo tenemos que aguardar ahí va a quedar también en este vídeo va a quedar ya todo aguardadito esperando el otro año mis santitas se van a ir ya a descansar porque vinieron a poner alegría alegría aquí en una de mis salas pero ahorita no es ese el tema vuelvo y le repito mi acuario miren qué lindo cómo andan ahí no es ese el tema el tema hay desorden no me miren que aquí hay un solo desorden miren aquí pusimos anoche la la bandeja de de la lasaña en un vídeo que le grabé le dije acabo de comer lasaña que rico entonces eso es lo que tenemos ahorita en tu ma en sus manos está señora caro caro 50 así se llama el canal de ella y vuelvo y le repito no me importa hacerle vistas y suscriptores por yo estarle mandando gente en este primer aviso porque se le van a hacer tres bueno en mi persona yo no sé don epifanio pero yo sí le voy a hacer tres vídeos de invitación yo voy a subir este ahora y el otro si ella no responde ahora le grabaré otro entre los dos días para hacerle el segundo si no me responde dentro de tres cuatro cinco días le haré el último vídeo de invitación y vamos a ver allí si ella no se comunica y no responde quién va a quedar en qué es la verdad quién va a quedar sea ella o no sea lo siento mucho pero nosotros vamos a decir que siempre estuvimos con la verdad que a nosotros nunca nos vieron la cara de tontos porque a mí nunca me la han visto para decirles que a mí nunca me han visto mi cara y a mí nadie me la va a ver así es que este es la primera invitación para caro 50 no le vamos a ofender no le vamos a perder su respeto sino que yo voy a esperar a sacar lo que yo tengo que lo iba a decir en estos días me voy a esperar ya no voy a hablar más nada sólo le voy a decir una cosita para que ustedes se den cuenta recuérdense que yo estuve en comunicación con ella por varios meses y es la y yo para mí es la misma voz pero si me equivoco yo soy muy capaz de decir disculpe y ahora sí me doy cuenta que dicen que existen varias voces y varias personas iguales pero en este caso yo creo que vuelvo y le repito yo seguiré pensando lo mismo hasta que ella salga y de su cara a mí no me va a engañar yo lo siento muchísimo así es que esta es la primera invitación para caro 50 vas a tener suscriptores vas a tener vistas le va a ir bien no le quiero perder respeto porque a mí me enseñaron respeto y una persona se merece respeto desde que uno la saluda como está señora como está señor me entiende no como estás como te va hola como te va eso es para mí a mí me lo enseñaron por muy pésimo así es que dejamos esto hasta acá miren qué lindas están mis pascuas están como que ayer las compré y son desde la última semana de noviembre y miren qué lindas están y miren el pan que hizo mi cuñada miren qué rico tiene se ve así porque tienen plastiquito pero vieran el sabor qué rico ella hace dos dos bandejas así y de una vez los comemos una completa recién sacado del horno así que mi gente quedamos hasta aquí esta es la primera invitación para la señora caro 50 así se llama el canal la estamos retando que salga que de su parte que llame y si es posible podemos hacer una convivencia con ella o un almuerzo o una cena para así nosotros poder salir de lo que nos íbamos a mostrarle que nosotros somos humildes cuando nos tratan bien pero cuando nos tratan como animales lo sentimos mucho pero no lo dejamos así que quedamos así comuníquese con el el número de teléfono que está dando don epifanio en el canal de don pifas con más de 50 mil suscriptores comuníquese y verá que a usted le va a ir bien porque porque nosotros entre más amistades tenemos en la vida nos va mejor ok así que deje a un lado su orgullo no apoya esta señora con la que la confunden y después seguimos platicando del tema pero si usted quiere apoyar a esta señora entonces aténgase a las consecuencias porque la verdad de las cosas que a mí me hicieron este mismo reto señora y te hablo por experiencia a mí me estaban confundiendo con una persona que hostigó a otra hasta llevarla a la tumba hay pruebas después investigamos que con la persona que a mí me confundían era una ladrona que era era venta vendía boletos de avión y supuestamente a la hora llegada no aparecían los tickets ni los vuelos ni nada y no regresaron los dineros de último apareció una persona llamando diciendo de que esa persona por tanta deuda se había quitado la vida para que no estuvieran esperando sus dineros entonces entonces pues yo pienso que cuando uno no tiene como dicen cola que le pisen uno levanta la cara aquí y a donde sea y por eso yo le hablo con con experiencia con por ejemplo por por experiencia que es bien bonito uno levantar su cara a donde sea así que esperamos que se comunique esperamos que que pase por el canal de don pifas así se llama busque el canal de don pifas él está dando el número de teléfono para que usted se pueda comunicar este la primera invitación para caro 50